Familia, ¿cómo estamos? Bienvenidos a De Película y Más. Somos Carlos y Rosy. Sabemos que nos asentamos un ratito, pero ya estamos de regreso. Y en esta ocasión les vamos a presentar una muy buena película que se llama Drampa Tendida, que es de nuestro amigo Eliseo Flores. Bueno, y antes de continuar con la película, queremos mandar saludos a nuestros amigos José Mendoza, Michael Don de la Cumbia 9724, Lucía Udena Cepeda 3184, Francisca Aldana Ramírez 3838, Isabel Lada 3575. Muchas, muchas gracias por sus comentarios. Claro que sí, y saludos para todos ellos, pero también quiero mandar saludos para mis compañeros de equipo de Mateo Alecí, que vamos a empezar a jugar las semifinales. Saludos para El Gato, El Pifas, Julio que anda ahí un poco lastimado, Pecas, para todos ellos. Suerte mañana. Y si no se han suscrito a este canal, ¿qué esperan? Suscríbanse ya para que les notifiquen cada vez que subamos una nueva película. También si quieren ver esta película sin comerciales, les vamos a dejar un link en la descripción de la película para que nos visiten y la vean, como les comenté, sin comerciales. Recuerden dejar sus comentarios, denle like y compartan la película. A continuación, trampa tendida. Somos Carlos y Rossi y estás viendo... De Película y Más. ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Creo que me voy a meter en problemas con el director Santos por esto. Usted no se preocupe por eso. Mis superiores de la DEA se encargarán de todo. Bueno, entonces son todos suyos. ¿Agentes? Vamos. 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 Cayeron en la trampa. ¿Cómo son pendejos? No ofendas. Nos pusieron el dedo. Lo bueno fue que nos pusieron una llamada de alerta. Ojalá y Lupillo la haya logrado. Ya no lo vi. Gracias, compa, por habernos salvado. No sean pendejos. No vine a salvar a ustedes. Vine a salvar el negocio de Rualcaba. Chinga. O que ya no nos ofendas. Bueno, ya todo esto, ¿tú qué ganas? Yo solo hago mi negocio. Y para la próxima, vale más que tengan mucho cuidado, porque los voy a dejar morir solos. Pues espero pagarte muy pronto este favorcito, para no deberte ni madre. Como quiera, la muerte la van a encontrar solita. Ojalá y puedan caminar. Vámonos. Ya valió madre. Yo pienso que ya se fueron. Vamos a la camioneta. Ojalá que ahí está Lupillo. Ojalá. Cingada madre, se nos pelaron y... ¿Qué pasó? Era Pedro y su gente. ¿Lograron llevarse gente de aquí? Chingado. Por las caras que traen, se ve que no les fue muy bien. ¿No? ¿Cangona o me equivoco? No, señor. Tiene toda la razón. La DEA nos echó a perder todo. Te dije que eran unos inútiles. No es pretexto, patrón. Nos rodeó la DEA. Tuvimos que dejar el lugar. Sí, patrón. Sí, patrón. Alguien nos puso el dedo. Puros pretextos con ustedes. Son unos inútiles. ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿No son unos inútiles? Sí. Tú te la pasas viendo nada más. ¿No? No es pretexto, señora. La DEA nos tenía rodeados. Nos tendieron un cuatro. ¿Y ustedes creen que yo me chupo el dedo? Ustedes no valen madre. Es la cuarta vez en un mes que me echan a perder un negocio. Polo. ¿Qué sabes de mi mujer? Ella y tus hijos están bien. ¿Quieres verlos? No. Por lo pronto no. Tenemos muchas cosas que hacer. Ellos se merecen mejor vida. Como tú quieras. Sofía, ¿por qué mejor no te vas a hacer tus cosas si me dejas arreglar este asunto a mí? Bueno. Señor. Pedro casi no es testigo. El que tuvo que ver todo esto. Ese y su compa Polo llegaron echando bala. ¿Polo? Y para nuestra suerte nos ayudaron a escapar. ¿Puedo seguir ir a algo? Mientras no sea una tontería porque la DEA está cerca. ¿Por qué no entregamos a Pedro y así se calman las cosas? Porque ese cabrón es capaz de escaparse y después venir por mí. Eso sería lo mejor. Entregarlo y así le damos en su madre. Háblale a Loreto. Señor, ese es un mercenario. Él no falla. Obedezcan. ¿Qué no oyeron? Obedezcan. Bruno. ¿Qué? Creo que este es el camino indicado. Sí, vamos por el camino correcto. Ay, pues más te vale. Yo no aguanto los pies. Ya, tranquila. Ya pronto vamos a llegar. El día, pronto vamos a tener mucha comida, bebida y harto dinero. Ay, pues más te vale. Porque yo muero de hambre. Ya, no se estás quejando de todo. Camina. Y si hacemos lo que se nos pidió, todo va a salir bien. Ya lo verás. Todo sea de Dios. Uno sabe que nacimos para morir. Pero no le podemos fallar a Pedro. Pero eso no va a ser necesario hoy. Y si eso pasa. Tú tranquila. Todo va a salir bien. Confía en mí. Aparte, no le podemos fallar al Pedro. Eso se lo por seguro. Sí, tú tranquila. Todo va a salir bien. Pedro, ocupo hablar contigo. Leti, déjanos solos, por favor. Sí, mi amor. ¿Tú dirás? Leti ya te hizo olvidar tu familia. Eso nunca. Ayuda a tu hermano a hacer sus tareas. Sí, mamá. Pero mamá. Obedece a tu hermana. Vente, vamos. Yo llegué, amor. Pensé que iba a ir más tarde. Dejé varios asuntos para mañana. Pedro, ya sé de tus negocios. Siempre intenté no lastimar a mi familia. Lo sé hace mucho tiempo. ¿Y qué piensas hacer? Por el bien tuyo y de nosotros, nos vamos a ir a México con mi hermana. Me duele. Pero como tú dices, es lo mejor. Mira, Pedro. Llegamos sin nada. Y nos vamos sin nada. Espero que algún día cambies de padecer. Entonces, voy a buscar a alguien de confianza para que los lleve. No. Nosotros nos vamos solos. ¿Y cuándo piensas regresar? Cuando tú pienses cambiar de vida. Leti es como un ave de paso. También sabe que tengo mi familia. Compa, yo pensaba que... No te preocupes. Ya tenemos todos los puntos cubiertos, señor. Chingada madre. Esos agentes de la DEA. ¿Quién chingados se creen que son? No mames. Otra vez el pincho retene aquí. Chist, tranquila. Nosotros como si nada. Pues sí, ya sé. Ya veré después cómo arreglo a sus metiches engreídos. No se preocupe, señor director. Para eso estoy a sus órdenes. González, no quiero sorpresas. No, señor. Ese cabrón de Pedro anda muy cerca. Déjalos pasar. ¿Ya oyeron? ¡Ya valió madre! ¡Chíganos a morir, puta! Estos siempre tratan de pasar su chingadera a como dé lugar. ¡Chíngata madre! Muchachos, encárguense de los cuerpos. Y tú encárguense de la droga. ¡Sí, señor! Le tengo una noticia. Adelante, agente. Dígame, ¿qué es lo que pasa? Es sobre Pedro Cancino. Sí, ya sé. Por más que lo hemos intentado, no le hemos podido echar el guante. Pero no solo es eso. También hay un peligroso. Un tal Polo. Bueno, ¿y qué dice nuestro comandante? Miren, el comandante Santos está muy enojado. Ya se enteró de lo que hicimos. Pues sí, pero él quedó de atrapar a Pedro y es hora que no lo ha hecho. Pues dice que pronto lo va a hacer. ¡Ah! Mientras no lo tenga tras las rejas, no puede contar victoria. Usted se quiere brincar al comandante. Bueno, mira, quiero que veas esto. Es Samuel Rubalcaba, un pez de los más gordos de la organización. Pero para poder atraparlo, necesitamos hacer a un lado a Pedro, ya que él es quien lo protege. ¿Tiene alguna idea? Es que ese maldito federal me tiene atada de manos. Pues si de algo le sirve, elaboremos un plan. Pero me parece bien, va a estar difícil. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! Traigo malas noticias. Mataron a Bruno y a Elvia. ¿Qué fue lo que pasó? Los descubrieron los federales. Me lleva la chingada. Pobre de Bruno y Elvia. Pero ellos sabían a lo que se arriesgaban. Ellos eran buenos en su jale. ¿Cuándo les dieron a sus familiares? Pues, como tú digas, pero se cumplió el plan. Ellos eran el gancho, mientras nosotros pasamos al tráiler por otro lado. Chingón. Pendejos no somos. Así mueren gente todos los días. Sí, señor fiscal. Sí. Usted sabe que ese cabrón de Pedro está muy bien protegido. Sí, señor. Sí, así lo haré. Nuestros superiores están pero bien encabronados. Seguramente es por el asunto de Pedro Cancino. Eso se la saben de todas a todas. Ese cabrón de Pedro siempre me echa a perder mi trabajo. Pero afortunadamente los de la DEA atraparon a otros traficantes. Más bien, para acabarla de chingar, esos cabrones de la DEA nos echaron a perder todo el trabajo. Pero esos vienen por órdenes del gobernador. Solo nos queda quitarnos la presión de la DEA. Comandante, si ellos se llegan enterados, se nos va a venir abajo el catrito. ¿Qué escondes? Nada. ¿Qué escondes? Hoy te ves hermosa. Gracias. Oye, me prometiste un regalo. No se te olvidó, ¿verdad? ¿Cómo crees? Eres la mujer que jamás le fallaría. ¡Ay! ¡Qué hermoso! Pero yo sigo con algo. Tú tienes más mujeres, ¿verdad? Eso fue en el pasado. Ahora eres la mujer que más amo en el mundo. Gracias. Cambiando de tema, quiero que por favor me consigas unas chicas para Rubalcaba. ¿Para Rubalcaba? Ese tipo está loco. Por favor. Es un depravado. Sí, pero me conviene. Le debo muchos favores. Mira, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero está bien. Será como tú dices. ¿Qué tal? ¿Nos regalas un cigarro? Claro que sí. No, gracias. Me creerán que estuve a punto de tirar la cajetilla a la basura. Quiero dejar de fumar. ¿Y por qué lo quieres dejar, Polo? Creerán que en esta vida hasta vivir cansa. O sea que ya te cansó esta vida. Algo hay de eso. Polo, ¿te puedo hacer una pregunta? Adelante. ¿Tú fuiste vicioso? Mira, un buen traficante no consume drogas. No lo puedo creer. Así es. Las drogas son pasajeras. Son como huéspedes. Uno decide quién se queda y quién se va. O sea, quien tiene vicio no tiene decisión. Así es. ¿Te imaginas si el trabajo es pesado y ahora con drogas? Tienes toda la razón, amigo. Oye, amor. ¿Por qué siempre tienes que estar bajo la sombra de Rubalcaba? Mira, Leti. Es la última vez que te permito que hagas esos comentarios. ¿Me entendiste? Perdón. No pensé que te molestara. Es que no puedo defraudar a la gente que me ha ayudado. Intento entenderlo, pero no puedo. Olvídalo. Mejor encárgate de que estén listas las chicas para mañana. Te traigo noticias fresquecitas. ¿Qué tan fresquecitas, mija? Los federales andan tras de Pedro. Y la DEA sobra a Rubalcaba. Arre. Estas son buenas noticias, mija. Mira, Oreto. Aquí está lo que pactamos. Efectivamente, mi cuervo. Eso es lo que pactamos. Pero eso lo pactamos para ayer, cabrón. Pero si nomás fue un día de retraso, mi Loreto. Un retraso es un retraso. Y en mi trabajo, el retraso no se perdona, cuervo. Mire, mi Loreto. Esto es lo que le puedo dar ahorita. Deme unos digitas. Y le consigo el doble. Ay, mi cuervo. Yo no soy abonero, cabrón. Y te digo una cosa. Ya me pagaron para matarte, güey. ¿Cómo ves? Esa es su chamba. Es mi chamba. No es nada personal. Así es, mi cuervo. Pues aquí nos morimos todos. Policéame a este cabrón. Estoy seguro que para ahí más. Bueno. El señor Rubascaba te quiere ver. Dile que en este momento no lo puedo atender. Estoy trabajando. Es urgente. Bueno, cabrón. ¿Qué no entiendes? Que estoy trabajando. Carajo. La gente piensa que todo el mundo es su gato. Pero les voy a hacer entender que yo trabajo por mi cuenta, chingado. ¿Estás seguro de lo que vamos a hacer? Eso no tengo ni la menor duda. Recuerda que Rubascaba es muy traicionero. Yo lo sé. Por eso hay que tener mucha precaución. Bueno. Pues estamos listos. ¡Letty! Ya voy. Apúrate, mi amor, que se nos hace tarde. Ya me conoces. Agentes, aquí tienes la información que me has solicitado. Gracias. Por eso. Por eso. Por eso. Nos están enviando un reporte de las ejecuciones que están cometiendo en el Estado. Y eso nos pone en evidencia. Les recuerdo, comandante, que la BEA es quien se encarga del tráfico y consumo de drogas. También es la única responsable en llevar una política antidrogas en el exterior. Pero aquí nosotros somos los responsables de nuestro Estado. Y no nos van a venir a decir qué hacer. Yo les aconsejo que no realice ninguna operación sin mi consentimiento. Solo cumplimos con nuestro deber. Y uno de ellos es atramar a Pedro Cancino. Hagámosla más fácil. Trabajemos juntos. Pero nos van a echar a perder seis meses de investigación. Entonces, déjenos ayudarlos. Por favor, no interfieran en nuestro trabajo. O les aseguro que yo mismo me voy a encargar de que su estancia aquí en México va a ser una pesadilla. Está bien, comandante. Solo espero que no se arrepienta de sus malas decisiones. Con permiso. Yo solamente estoy cumpliendo con ponerte a quien falló. Y es estupendo, ¿no, carlán? Mira, cabrón. A quien tú tienes que convencer es a Rubalcaba. No a mí. ¿A mí qué chingados? Rubalcaba. Tú no, ¿cómo se ve que no conoces a Rubalcaba, cabrón? A ese güey lo tienen cuidado 24-7, cabrón. ¿Qué? Tiene hasta una vieja que lo cuida, cabrón. ¿Y tú quieres yo que yo viva de salto y planta y escondiéndome? Gracias. Pero no gracias, cabrón. Has de morir donde debas, ¿o qué no? Bájenla, va a todos. Bájenlo. No vengas con mamás a mí, pendejo. Si yo quiero, ya viste dónde estaba. Te rompo la madre. Pero me quedes bien, pendejo. No me conoces. Váyase. Tú me crees un pendejo. Pero por algo seguimos vivo tú y yo. Samuel, ¿qué te cuesta tratar bien a la señora? Diego, por favor, no te metas en lo que no te importa. Y sea cumplida. Perfecto. Esos cabrones la debían y tenían que pagarlos, ni modos. Patrón, perdón, pero nosotros estamos para hacer esos trabajos. Eso se llama ética profesional. Los vecinos me pidieron de favor que se los quitaran el medio y eso precisamente hice. Tú dices si te portas mal. Bienvenidos a esta humilde casa. Caray, Pedro, qué gusto. Esta ocasión le trajiste de lo mejor, te lo hiciste. Ese tipo me da asco. Pues, a lo suelo. ¿Qué tal, señor? Gracias. Te juro que te vas a arrepentir, cabrón. Señora, sea prudente. Sí, Diego. Tú eres el único en esta casa que me entiende. Muchachas, ¿me acompañan, por favor? Sí. Pedro, necesito hablar contigo a solas. Claro, tú dirás. Vamos. Se mira que Polo es como un perro fiel a su amo. Mira, Polo es mi mejor amigo. Sí, lo sé y ese es tu defecto. Eres de buen corazón y eso en este negocio no funciona. Pero dime, ¿a qué viene todo esto? A que pienso retirarme, ya es suficiente. ¿Y qué dicen tus socios? Ellos están completamente de acuerdo. Ya les expliqué que estoy cansado y que quién mejor que tú para heredar mi poder. Pues, ¿solo porque tú lo dices? Y así será. Salud. Carmona. Llévate a las muchachas a un lugar más cómodo y ofrécenles lo que quieran tomar. En un momento voy. ¿Y saben cuál es la fábula del cuento? Que Pedro y Rubalcaba. No saben quién está atrás de todo esto, pues. ¿Sabes qué me encanta, mi hija? Sí. Es que Rubalcaba tiene que dejar de proteger a Pedro. Ya llegó el mercenario. Avísale al patrón. Gracias. Salud. Bueno, pues, agradece muy bien el regalito. Qué bueno que te gustó. Ella sabe muy bien a lo que vienen y sabe muy bien lo que hacen. ¿Por qué siempre tienes que cargar con tu mujer? Algún día te va a meter en problemas. Mira, ella siempre ha sido leal y no se mete con nadie. ¿Algún problema? No, no, simplemente que toda mi vida he luchado por no ser marioneta de nadie. Métetelo muy bien en la cabeza. No te preocupes. Eso lo tengo bien presente. No se diga más. Esta es tu casa. Bienvenido las veces que sean. Muchas gracias. Buen camino. Por favor. Por favor. Señor, acaba de llegar Loreto. Vamos a verlo. Pinche viejo. Cree que estoy su pendejo. ¿Qué fue lo que te ofreció? Todo el poder que él tiene. Es muy listo, Rubalcaba. Algo se trae entre manos. Bueno, ¿y qué le dijiste? Tú sabes que no espera respuesta. Todo lo da por hecho. Mira, si no te pones listo, te puedes sacar de la jugada. Mira, yo no quiero ser su marioneta. Esto lo tenemos que planear muy bien. Y eso de que me saque de la jugada, está por verse. Y ese Rubalcaba, ¿tiene lana? No. Está podrido en dólares. Señor Rubalcaba. Señor Rubalcaba. Pues, aquí estamos, para que somos buenos. Tengo piedras en el camino y ocupo que me las quiten. Usted solo diga. Quiero saber quién de la policía está detrás de mí. ¿Solo eso? Investiguen a Pedro. Algo me dice que me quiere brincar. ¿Y qué le parece si mejor lo desaparecemos y nos quitamos de problemas? No. Yo te aviso. Está bien. Pero, señor Rubalcaba, con todo respeto. Usted sabe que esto es un trabajo y todo tiene un gusto. Suficiente. Bueno, pues, para empezar, con permiso. Ahí están los federales. Pícale. ¡Vamos tras ellos! ¡Vamos tras ellos! ¡Vamos tras ellos! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Ojala! Bien, David. No nos miraron ni el polvo. Para eso estamos, Pedro. Gracias a nuestra gente, que conoce todos estos caminos. ¡Cinga la madre! Se nos volvieron a pegar. Ay, David, a ver si tu compa no tiene broncas después Ese compa tiene muchos años en esto Esa gente se lo sabe ¿Sabes qué? Para mí que alguien fue de usicón Pero se la pelaron Písale, David, necesitamos llegar pronto a la quinta ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Sí, compa, ¿todo bien? Todo bien, el dicho comandante ya hizo su coraje Ya los traíamos encima ¿Y qué con la merca? Pues lo bueno que el tráiler ya pasó Mira Esta es la dirección donde van a descargar el tráiler Te lo digo, compa Es un chingón Pa' cabrón, cabrón y medio Mira Llévate dos cabrones Y en cuanto descarguen el tráiler Te reportas Por eso me gusta trabajar con ustedes Mientras seas derecho Siempre tendrás chamba Pues en chinga, compa De haber sabido No le entro Enloqueció el pendejo Y mira lo que me hizo ¿Y solo por unos cuantos pesos? ¿Tú sabías que esto iba a pasar, verdad? Ve Y rompele su madre al cabrón Por supuesto que lo voy a hacer Pero primero tengo que aclarar las cosas Aclarar las cosas, Pedro Lo estás protegiendo, ¿verdad? Por supuesto que no Tú sabes muy bien que eso nunca lo haría Ya, Leti, por favor, no peleen Esta vez la libramos Gracias a Dios, estamos bien Yo les prometo que esto no vuelve a pasar No se preocupen muchachas Cada acción Tiene su reacción Pedro tiene palabra Y si no cumple Yo mismo voy y me las cobro ¿Hello? No le tengo buenas noticias Carajo, comandante ¿Y así me lo dice tan fácil? Ese desgraciado de Pedro Sabe mover muy bien sus fichas Mire, comandante Yo ya tengo la autorización De sus superiores Y usted me tiene que apoyar Es más Tiene 72 horas para atrapar a ese cabrón Y si no... Si no, ¿qué? No me venga a imponer su autoridad Yo sé muy bien mi trabajo Le voy a dar el apoyo A su debido tiempo Bien, 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 comandante Vámonos calmando Mis infiltrados solo esperan la orden Para actuar Se salió con la suya Eso ya lo habíamos discutido No me gustan los secretitos Son órdenes Y usted no está en posición de exigirme nada De lo contrario Lo van a cesar No me amenace Voy a dar la orden Para localizar a Pedro Está bien Espero noticias Quiero que me le den un susto a Carmona, pues ¿Quieres que le demos piso a este cabrón? ¡No seas pendejo, cabrón! ¿Que no entiendes? ¡Arre, güey! Esta es obra de Ramiro Tengo que hacer algo antes de que me parta la madre Espero que te hayas sentido como en tu casa, Manolillo Claro que sí, Ramiro Gracias por invitarme a tu casa Vas a ver Espero que te hayan apuntado la propuesta Vas a ver que no te vas a arrepentir Me sonó canción, pero No se llamaba Capaz, ¿no? Capaz, así es Que Dios lo bendiga Gracias No la cagaste, ¿verdad, man? No, ¿cómo crees? Pero ese cabrón ya se la solía Yo no es pendejo, gato ¿Sabía que venía de mi parte? Me imagino que sí ¿Seguro ver de maripones y de su madre? No Yo sé dónde viven ¿Y eso qué? Pues vamos a enfriar a la familia Esa pendejo, cabrón Con la familia De nadie Somos culeros No ojetes, mijo Se lo entendió, ¿verdad? Con nadie de la familia ¿Quién de ustedes va a achacar las piedras? Se mira que son de buena calidad Nosotros no vendemos nada de mala calidad Estas parecen como unas que vi en Turquía Nosotros solo compramos si vendemos de donde viene y no nos importa Bueno ¿Y cuánto es el monto de esto? 22 mil dólares Me parece justo Pero lo podemos negociar No estamos en el mercado Compran sí o no Recuerden que es mi dinero Y podemos discutir Solo se trabaja con dinero en la mano ¿Compras o no? Está bien Polo Es un gusto hacer tanto con ustedes, señor Luego tendremos más de estas Está bien Ahí nos avisan Claro, con permiso Como ven, Matos Ahí está el cancino Tiene que proteger el barcado Juan, arriba Qué buen negocio hicimos, Pedro No hay piedra más preciosa Que tú, mi amor Maldita sea Se nos escaparon De seguro fue Pedro Cancino el que los ayudó Sí Alguien les avisó Los infiltrados están en lo cierto Por lo pronto Preparémonos Ahí viene el Federal Santos Les recuerdo a ustedes Que aquí Están bajo mi jurisdicción No Recuerden que estamos aquí Por órdenes del gobernador Lo que usted me está pidiendo, agente Me va a ser imposible aceptar Mire Meter un infiltrado Nos beneficia a ambos Supongo que la DEA Tiene sus propios medios Para moverse o no Pensé que ustedes No tenían que apoyar Claro No vamos a arriesgar ninguna vida Pues entonces no se metan Y déjenos trabajar por nuestro lado Ya lo están haciendo, agente ¿O qué? ¿No se ha dado cuenta? Pareciera que no estamos trabajando Del mismo lado Solamente que existen modos Para pedir las cosas Pues entonces déjenos trabajar Por nuestra cuenta Mientras no interfieran En nuestro trabajo Vámonos Estos son los de la DEA Que nos están pisando Los talones ¿Qué? ¿Les hacemos frente? Tú nomás dices, compa No Tenemos más tiempo que vida Písale, David Lo que ellos no saben Que me acaba de avisar el infiltrado Donde está Rubalcaba ¿Y qué? ¿No íbamos por Pedro? Pero la suerte está de nuestro lado Pero la suerte está de nuestro lado Y cayó un pez más gordo Nada menos y nada más Que Rubalcaba Líder de todos los cárteles Pero Pedro Es quien lo protege Pero a Pedro Lo tengo donde yo quiero Por lo pronto Vámonos por Rubalcaba ¿Y qué con los federales? Pues se las vamos a platicar ¿Aún molesta? Sí Impotente y atada de manos Lo dices por Pedro No sé por qué lo protege Él tiene sus razones Pues si tú las conoces Dímelas Te lo voy a decir Él le debe la vida Y para él eso es sagrado ¿Y lo que le pasó a las muchachas qué? Él tiene su método Un día lo va a chingar ¿Sabes? ¿Qué noté? Que Rubalcaba Ni te volvió a ver Ay, bueno Esa es otra historia ¿Y se puede saber? Mira, Apolo Yo tuve un pasado Y en ese pasado Me involucré con Rubalcaba Pero ahí fue donde conocí a Pedro Y él me sacó de esa vida Entonces ya estás con él Por agradecimiento Digamos que al principio sí Pero, ¿sabes? Con el tiempo Aprendí a amarlo Eres buen compa Don Monda Le vais a hacer una cochinada Pero que yo sepa Tiene a su familia Como si ni la tuviera Bueno Vámonos De esto No te preocupes, amigo ¿Sabes, Juanillo? Vamos a cambiar de planes Nosotros ya estamos listos No lo sé, amigo Váyase a descansar Oiga Gracias Gracias por estar conmigo Pedro Armado Tranquilo, muchacho Te diría que me da mucho gusto verte Pero no creo que me creas, ¿verdad? ¿Quién te mandó? Rubalcaba ¿Él te mandó a matarme? No Todavía no Solo me pidió que te vigilar Es todo Pues espero que me vengan a buscar de frente Porque no me gusta darle la espalda No te preocupes De frente como los hombres Pues hasta ese día Al fin que ya saben dónde encontrarnos Mira, compa Nosotros seremos mercenarios Pero no somos marranos Rubalcaba te quiere cargar el peso Gracias por el detalle, compa ¿Y qué? El detalle Y la información ¿No vale algo? Tampoco vale tu vida ¿No? Está bueno Permiso Ese pinche viejo Nunca me ha dado confianza No te preocupes, Polo A cada santo se le llega su día ¿Sí? ¿Quién habla? Ya no me recuerdas, Leti Omar Santos ¿Qué quieres? Necesito que me pagues algunos favores Eso ya está saldado hace mucho tiempo Entonces tus hermanos van a pagar las consecuencias ¿Qué es lo que quieres? Necesito que me pongas a Pedro Sabes que eso es muy difícil Y no lo voy a hacer Recuerda a tus hermanos Con ellos no te metan Eso depende de ti Pero júrame Que no te vas a meter con mis hermanos Júrame que no los vas a hacer nada Júramelo Lupillo, Carmona ¿Dónde chingada madre se meten? ¡Corajo! Me quiero en la brigada ¿Qué son esos gritos? ¿Qué vale madre? Sí Lo sé Desde la vez que te revolcaste con las viejas Es que te trajo Pedro, ¿verdad? Eso te lo dijo Diego ¡Tú se lo dijiste, Diego! ¿Diego? Ese hombre es más fiel que un perro Diga, patrón Necesito que busquen a Pedro Que le hablen Y que lo hagan venir hasta acá Y vamos a ver si como Ronja duerme ¿Cuál es el plan? Me hicieron un encargo Me hablaron de Reynosa Y Pedrito es el que tiene que entregar esa mercancía ¿Y no crees que te estás apesorando, patrón? Ese Pedro tiene que aprender Y tiene que aprender también A no morder la mano que le da de comer ¿Quieres hacer de Pedro, verdad? Ese no es asunto tuyo Pues cuando te maten También va a ser asunto tuyo ¿Qué están esperando, carajo? Mandante Están reportando una balacera Y en la cual hubo varios sicarios muertos De seguro ese cabrón de Pedro Está detrás de todo esto Así es A Pedro se le vio en ese lugar ¿Y por qué no vamos tras de ellos? No hay de otra Primero por Pedro Antes que esos de la DEA Metan sus narices Y chequen la ubicación Y comandante La dirección que nos dieron Es falsa ¡Chingada madre! ¿Qué pasó, Meloeto? ¡Logo, mi David! ¡Hombre, años sin verte, cabrón! Mismo digo yo Ha de ser algo muy importante ¿Para qué vengas para acá? No te creas, hombre Oye, años de no pisar esta cantina Buenas pedas ¿Qué nos poníamos? Nos acaban en carretilla, güey Pero estábamos chavos ¿Y tú, dime? ¿Qué pedo? ¿A qué te dedicas? Pues a lo mismo ¿Y tú? Pues también andamos en lo mismo Nada más que yo ya trabajo para mí Y donde hay billete Ahí estoy ¿Algo en especial? No, ahí traigo un pendientillo Con Rubalcaba ¿Algún trabajito? No, hombre Cualquier cosilla Pero dime tú ¿Qué onda? ¿Qué te tomas? Pues lo mismo que tú Ok, ¿don Benny? Dígame, señor ¡Venga, señor Lucheta! ¡Claro que sí! Pedro Necesito hablar contigo Y si después de lo que voy a decirte Quieres que me vaya Yo lo voy a entender Pero tan grave es esto Me pidieron que te pusiera una trampa ¿Quién? Ay, mi amor Cuando yo viví mi vida pasada Tuve que ver con un comandante Y él me sacó de muchas broncas De muchas ¿Y quién es ese comandante? El comandante Santos ¿Y qué quieres que yo haga? No sé No sé Me amenazó con meter a mi familia a la cárcel Mira En primer lugar tu familia no va a ir a la cárcel Pero ¿Qué vas a hacer? Mira, por lo pronto Sacaré tu familia del estado Y después Ya veremos qué hacemos A ver Sí Comandante Santos Habla Leticia Voy a hacer lo que me corresponde Te voy a entregar a Pedro Cancino Muy fácil Voy a decirle lo que me dijiste tú Que me has amenazado con mi familia Él hará todo por mí Mira, yo simplemente me haré a un lado No volveré a ser más un obstáculo para ti ¿A cambio de qué Leticia? De que en verdad me dejes en paz a mi familia y a mí Mira Desde que la DEA me infiltró en su caso Yo me he dedicado a ganarme su apoyo Su confianza Yo sé cada uno de sus pasos Mira, acéptalo Esto no va a ser nada fácil tampoco para mí Porque en realidad Yo también me enamoré perdidamente de él Bueno, mira, eso ya no importa Cuando se tiene algo pactado Pues ya es un compromiso Y yo lo sabía ¿Y tú qué vas a hacer? Me voy a retirar de la policía Y me voy a ir muy lejos de aquí No quiero saber ya nada más de esta porquería Olvídense de mí, Santos Me voy a ir a ir a ir a ir a la ciudad ¿Qué es lo que tengo? Gracias por ver el video. 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 Gracias, Leti. Leti, Leti, no me convence, Leti. Leti, Leti, Leti. ¿Y si te quito del medio, Leti? ¿Sí? ¿Sí? Si te quito del medio, Leti... Todo va a ser más fácil. No quiero que sufra. Te lo advertí. Leti, leti. Lo siento, Santos, pero esto lo tienen que saber los jefes. No seas pendejo, Néstor. Hay mucha lana de por medio. Entonces, ¿qué? ¿Le entras? Santos, toda mi familia ha sido siempre policía. Y siempre hemos sido honestos. Ya me chingaste, Santos. Ya me chingaste, Santos. Justo, estoy commercial No seas pendejo de todas. Perdona, ¿o? ¡Tapais $0! 환 . ¡Suscríbete al canal! 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 Somos agente de la DEA. Soy la agente Miller. ¿La DEA? ¿Y qué hace aquí la DEA? El gobernador pidió apoyo a nuestro país. ¿Les puedo ofrecer algo de beber? No, gracias. Estamos en servicio. Pues entonces dígame, ¿en realidad qué es lo que quieren? Ustedes tienen problemas con la justicia. Bueno, eso lo van a tener que probar. Claro. Ustedes son los más buscados. Miren, dejemos de palaverías. Y díganos, ¿qué quieren en realidad? ¡Vamos al grano! A Rubalcaba. Él tiene a varios policías en la nómina. Entre ellos al comandante Santos. A ese ya se le terminó su carrera. Aquí nosotros no somos chivatones. Eso ya lo sabemos. Pero podemos negociar. Ya tenemos gente infiltrada. Ah, cabrón. Estos sí que vienen con todo. Pero Pedro, aquí no estás solo. Bueno. ¿Y qué quieren que hagamos? Que nos ayuden a terminar con todos ellos. ¿Y si no aceptamos? No pasa nada. Un día nos volveremos a ver. Está bien. Pero con una condición. ¿Cuál? Yo tengo la voz de mando. Camilo. Aquí está Loreto. Welcome to my house, mi hijo. Thank you. Pa' que soy bueno, Ramiro. Ah. Ya estás como de agente. No. Eh, chismosa. Sin huevos. ¿Y qué andas abriendo el hocico algo de Pedrito, no? Ajá. Ya sé por dónde vas. Ajá. Mira, Ramiro. Tú sabes que yo trabajo por mi cuenta. Sí. Y trabajo por dinero. Sí, sí. Y lo sé perfectamente. Fíjate, por eso estás vivo, mi hijo. No eres político ni policía. Nada, pero bueno, eres un mercenario, ¿no? Mira. Mira. Te voy a decir una cosa. Yo sé de tu código. Ajá. Que no hay que meterse con la familia. ¿La huevo? Pero tengo localizada a la vieja de Pedro. A ver, güey. ¿La vieja? ¿O la amante? ¿La amante? Ah, ok. No es familia. Ajá. Y es la única forma de detener a ese cabrón. Pero tú dime. ¿Qué hacemos? Mayra. Dime, amor. No, ¿eh? Me gusta que tú me entiendas. Ramiro, el negocio es tuyo. A huevo. ¿SEGUES? Voy a ver. Enco'o. Ver Tea. ¿Por qué? No, no, no... No, enco'o. No, no, no... No, no. Enco'o. No, no, no. Señor Rubalcaba, ya le mandé lo que me pidió. Sí, ya recibí el mensaje. Ahora lo que necesito es que me traigas a la mujer de Pedro. Mire, patrón, usted sabe que mi trabajo yo lo respeto mucho. Y en mis códigos es no matar ni mujeres ni niños. Por eso mismo te lo pido a ti, porque a mí se me puede pasar la mano. ¿Quieres dinero? Uno sabe que cada trabajo cuesta. Diego, el dinero. Es más, te la voy a poner más fácil. Voy a mandar a llamar a Pedro, y ahí es cuando yo te aviso. Me parece muy bien. Será más fácil. Está bien, señor. Espero su llamada. Permiso. Vámonos. Lupillo. Carmona. Estas son las nuevas rutas que van a tomar los muchachos para llevarle la mercancía a los gringos. ¿Y qué hay de los retenes? No se preocupen, ya están arreglados. Los van a dejar pasear. Ese plan me parece perfecto, señor. Por fin estoy de acuerdo con usted. No se preocupen. No se preocupen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Para qué? ¿Para qué chingados? La gente es tan pendeja... que soltos llegan. Ese pendejo... me va a traer todo lo que yo quiera. ¡Mmm! Abuelita. ¡Ey! ¡Fuera! Tranquila. Calma. Cuando Pedro sepa esto, te va a ir muy mal, desgraciado. Mira, güey. Yo me preocupo por Pedro. Tú preocúpate por ti. Esta es parte de la mercancía que tienes que entregar a esta dirección. Y esto... es tuyo. Es preciso que tú hagas la entrega. Barrio Magnolia, 520... calle Macario García. La gente de Reynosa quiere que tú entregues esa mercancía. Saben que no vas a fallar. No, Pedro. No lo hagas. Esto es una trampa tendida. Abájala o te vuelo la cabeza, cabrón. ¿Y qué pasa si me niego? Pedro. Haz lo que tengas que hacer. Por mí no te pierdas. Ya, ya, ya. ¿Por qué? Si yo siempre te defendí de todo y contra todos. Pensé en heredarte el poder como a un hijo, pero... descubrí que tarde o temprano me ibas a traicionar. Qué poco me conoces. Yo siempre cuidé muy bien tus negocios. Además, la vida de tu mujer está de por medio. ¿Cómo sé que la vida de Leti la vas a respetar? Yo me encargo. Ella va a estar bien. Confía en mí. ¿Y cuándo será esta entrega? Hoy mismo. Por favor, señores. Escolten aquí a los señores a la salida. Ch, ch, ch. Diego. Dales la mercancía. ¿Qué escucharon, el jefe? Se ven que tú y Pedrito viven bien, ¿no? Ven a ver la Anita por ahí. Yo voy a dar una vuelta a la casa. A ver que me encuentro. Me quedó conmigo. No me quedó conmigo. Mis el socio. Los miembros. Los miembros. Los miembros. Los miembros. Los miembros. yousos que no se están debajo. A ver. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Sácame, por favor! ¿Está bien, señora? Gracias, David. Me querían matar. ¿Dónde está Pedro? Fui con Polo a buscar a Rubalcaba. Sácame de aquí, por favor. No. Primero, la tengo que llevar a un lugar seguro. ¡Vamos! ¡No saben con qué se están metiendo, hijos de su pinche madre! ¡Yo soy el jefe de la policía general! ¡No soy el jefe de la policía general! ¡Fuero de silencio! ¡Chindada madre! ¡Así serán buenos! ¡Cabrones! ¡Cabrones! Loreto se debe estar sirviendo con la cuchara grande con la lente. Si quiere, voy a buscarlo. No. De todas maneras, la va a matar. Yo creí que iba a pedir su palabra, señor. Lo que no quito arrebato. ¿Dónde está Sofía? Está en su habitación. Encárgate de su seguridad. Está bien. ¡Agentes de la DEA! ¡Siguen sus almas! ¡Llámale a un madre! ¿Y ahora qué hacemos? Yo sí sé qué hacer. Ustedes rásquense como puedan. Bueno. No, ya no eres así. ¡Dale! ¿Qué pasa? Es imposible tener toda la puerta a casarse. ¡Joder, enfrente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Yo quiero dar el camino! ¡Vámonos! ¡Dios mío! ¿Qué le hicieron a este hombre? Señorita, necesito una ambulancia. Está un hombre mal herido. Lo acabo de encontrar tirado. Urge, por favor. Sí, sí, cómo no. Estoy en el barrio Magnolia. Ahorita le mando la ubicación. Por favor, mándelo, por favor. Urge. Pedro Cancino. Mira dónde te vine a encontrar, cabrón. Me dejaste morir. Por lo pronto, vendrán los federales por ti. Seguramente pasarás largas vacaciones, encerrado en la prisión. ¿Qué pasó, Pedro? ¿Ya tiene la feria que te pedimos? ¿Qué? ¿Te comió la lengua los ratones o qué? ¿Saben qué? Déjenme en paz y lágase la chingada. Si no quieres que te moleste, danle lo que te pedimos, cabrón. ¿Y qué? ¿Has un targelado? ¿Cómo la ves? ¡Un chiputo! Para la próxima vez, sepa muy bien lo que van a hacer. ¡Ole, chingas, mi madre! ¡Párate! 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 ¿Quieres más bronca? Era una advertencia. ¿De parte de quién o de qué? De pura gente de afuera, pura gente pesada. No queremos bronca. Sabemos que eres Pedro Calcino. Te estamos a tus órdenes. ¡Afuera, Pedro Calcino! No queremos bronca. ¿Qué compa, no quiere un rayte? Claro que sí Pero primero quiero unas cervezas bien heladas Y un buen filete Todo eso lo tiene la casa ¿Y Leti? Hace mucho tiempo que no se sabe nada de ella Era de esperarse Pasé tantos años en la cárcel Así son las viejas Pero quítese de tristezas y súbase Compa, bienvenido a su casa Muchas gracias Me voy a echar un baño Y lo invito a comer, ¿cómo ven? Aquí lo espero Pedro Ya sé de tus negocios Siempre intenté no lastimar a mi familia Lo se hace mucho tiempo ¿Y qué piensas hacer? Por el bien tuyo y de nosotros, pienso irme a México con mi hermana Pasé varios años tras las rejas Ahora, viene mi venganza ¡Suscríbete al canal!